El equipo de los Tigres de Lissé le informó que el receptor Germín Mercedes ha sido suspendido de manera indefinida del equipo por un acto desagradable en el dogado del estadio Francisco Michele. Germín Mercedes procedió a abandonar el equipo porque fue dejado fuera de la alineación, tomó sus cosas y se marchó. Germín estaba teniendo una mala racha con su bate, no estaba siendo bueno ofensivamente, aunque en AAA con los media blanca tuvo números impresionantes, bateando para 3'17 con 23 honrones y 80 empujadas. De igual manera, el jugador pidió disculpas a los jugadores por abandonar el partido, le pidió disculpas a la fanaticada y a las personas que se han sentido mal con todo lo sucedido. A pesar de todos los comentarios y falsedades que se han dicho en las redes, Germín Mercedes dejó este video donde explica todo correctamente. Quiero que dejes un comentario sobre lo que tú opinas de la forma de Germín Mercedes. ¿Qué tal mi gente? Hola, Germín Mercedes. Estoy haciendo este videito públicamente para aclarar algunas situaciones que están pasando en el día de hoy y en el transcurso de los días. Tuve una llamada esta mañana con el señor Junior Loboa aclarando las situaciones de que están haciendo muchos comentarios falsos, muchos comentarios negativos, que realmente están dañando mi personalidad y están dañando mi profesión. Yo realmente no necesito hacer ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Como muchas personas, trata como de dañarme, de decir cosas que no son y realmente no son así. Aquí yo voy a poner una conversación que yo estuve con el señor Junior Lobo esta mañana porque me sentí demasiado apurado y dije que es lo que está pasando cuando me levanté. Todos esos comentarios, todas esas publicaciones que son falsas. Ustedes, de ellos me están poniendo cosas falsas, que eso es negativo. Yo les voy a poner la conversación que yo estuve con Junior y entonces de ahí ustedes les siguen. Esta es la conversación. Buscando el chisme. No pasa nada. Una decisión normal. Normal. Una reacción. Ya. Conversamos. Todo está bien. Tuvimos una conversación. Tuvo mal hecho. Un momento de reacción. Ustedes tienen que entender que somos seres humanos y que humanos que más tenemos rol. Por lo tanto, tengo una relación que es demasiado apurado. Demasiado bien. No me voy a dar tanta larga a este video porque realmente no vale. Ya lo que vale es el señor Junior Lobo y yo. Estamos bien, la directiva del Liceo y yo y todo está en el mal. Por favor, deben estar poniendo cosas negativas y poniendo videos que no son para perjudicarme a mí. Les pido disculpas públicamente a las fanaticadas y a las personas que se han sentido mal con todo lo sucedido. Porque sé que me quieren mucho y me aprecian. Pero realmente no es como muchas páginas y muchas personas están publicando. Les pido perdón públicamente a mis compañeros y a todas las personas que se han sentido mal. Rueden el video y espero que tomen una decisión correcta la cual no es lo adecuado de aquella cosa que ustedes han recibido sobre mi persona. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos pronto. Estar aquí para ustedes y el mismo Mercedes para siempre. Y ahora voy a dirigirme a los Estados Unidos a yo ponerme en red y con mi equipo de Chicago White Sox. Gracias por entenderme y gracias por estar ahí conmigo de las buenas y las malas. Les deseo éxito, bendiciones y que Dios me los cuide mucho. Y el mismo Mercedes les estuvo hablando y explicando realmente lo sucedido. Gracias por ver el video.